Le di hasta abajo y se le vio el gistro No más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blay Siempre oye y nunca fake Está botando humo como un babe Blascoma, síguelo, ya botamos el reloj La galla se empiquetó, ya lintamos el tiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscale en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con sus claves Vengan, ven Ella la dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Le di hasta abajo y se le vio el G-TRO Los más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, woo, ella le dio hasta abajo y se le vio el De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Aquí nos fuimos hasta abajo Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando Fuego Tiguá